Música Nosotros lo que hacemos es construir con tierra cruda. Se utiliza en este tipo de construcción muy pocos materiales industrializados, como ser clavos, alambre y algo de hierro, para poder darle rigidez y alarmado a las estructuras. Pero después básicamente los materiales son arena, tierra, pasto y agua, que es lo que generalmente se utiliza para este tipo de construcciones. Porque no es solo el tema de la construcción con materiales naturales, sino es el aprovechamiento de todos los recursos del lugar, porque trabajamos mucho con algo que se llama sistema solar pasivo, donde se tienen muy en cuenta los solsticios, la sombra, los vientos, para trabajar en la iluminación natural de la casa y los materiales de la zona para tratar de optimizar los costos y de generar lo menos posible contaminación en el medio ambiente. Mis inicios en este tema, en la bioconstrucción, en realidad es bastante pequeño, porque venían los recuerdos de mis abuelos, que era gente del interior, que vivía en el campo, y yo tengo recuerdos muy vividos de la casa de mi abuela, en su casa de tierra, donde la casa era fresquita en verano y era bastante cálida en invierno. Una de las cosas buenas que tiene el tema de la bioconstrucción es que permite la autoconstrucción de la vivienda. Entonces, los propietarios de la casa se involucran con la construcción. En este momento hay cuatro o cinco obras que están en ejecución, donde van trabajando, se juntan un fin de semana en una casa, otro fin de semana largo en la otra casa, entre los mismos propietarios de las cuatro o cinco casas que están en ejecución, más sus amigos, que al permitir la autoconstrucción se puede ir sumando cualquier persona que esté interesada a trabajar en una obra. Entonces, eso va haciendo que se generen vínculos de amistad, grupos muy grandes, importantes. Soy de Corrientes, de un pueblito que se llama Burcullá. Amo el campo y la gente de campo. Y la gente allá construye su casa de barro. Y siempre me gustó la idea de tener una casa así. Y yo decía, ¿por qué no una casa de barro y no una casa como común, digamos? Y bueno, entonces después se presentó toda esta idea, después de conocer todos los proyectos. Creo que el terreno lo elegimos junto con Neandro, el río atrás, de fondo, todo eso. Así que por eso nos pareció un lugar propicio para el rancho. Yo lo llamo el rancho. No veo la hora de poder mudarme y completarle lo que realmente darle un toque personal, digamos, a todo lo que es esta casa. Por ahí lo que me hizo estar hoy por hoy 100% abocado al tema de la bioconstrucción es que la gente vuelva a tener la posibilidad de, como lo hacían nuestros abuelos, con sus propias manos poder llevar adelante la construcción de su hogar, de su casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!